qué onda gente de youtube en qué se anda a santos bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal santos bienvenidos al capítulo número 480 de lo que va allí pueden hasta el momento un capítulo que es de relleno no sé si es relleno canon o no creo que es directamente todo el relleno pero me dijeron que había que verlo sí o sí no se trata de naruto y de jinata así que vamos a ver qué tal no quiero ver si es la boda de naruto una cosa así si es después de la película como ya habíamos visto la escena post créditos esa de la película donde naruto tiene un hijo que es boruto y una hija que no me acuerdo el nombre en este momento es medio complicado algo muy sorprendente y muy espoileros pero bueno no sabía que naruto tenía una hija así que creo yo que quizás en este episodio veamos un poco de lo que fue la boda de naruto o algo así no el próximo episodio sé que es de de sasuke y sakura así que también quizás veamos algo de ellos y ya no están espoileando que ellos dos terminarán juntos entonces algo que no estoy de acuerdo para nada en absoluto es una pareja que no me gusta para nada si bien en toda la serie jodieron que sakura está enamorada de sasuke creo que no es compatible para nada no sé no me gusta para nada esa pareja así que si es que le van a dar ese final a sakura y a sasuke está más o menos no estoy muy muy de acuerdo con esa decisión así que bueno vamos a ver qué tal este episodio de naruto y jinata no así que bueno vamos a ver que nos quieren mostrar después los canons creo que empiezan desde el 484 por ahí así que vamos a ver este de jinata quizás vea el de sasuke y sakura y de ahí salte a los canons no así que bueno gente vamos a ver qué pasa vamos a ver cómo está el naruto post película de las no así que ahora vamos a ver qué tal sin más que decir voy a poner play a este capítulo bueno empezamos con la cabeza y del cuarto coca de naruto tiene pelo largo saluda el sol el naruto pequeñito y quita saludando a la cabeza del cuarto coca de ahí está el pájaro clásico de los rellenos nada ahí ya no damos cuenta que es un relleno que está saludando a los pájaros al sol porque hasta ahora él no sabía que el cuarto coca y era el padre no para nada así que no sé que es una premonición o un fallo al relleno que puede ser lo mismo cuando era chiquito naruto que todo lo apartaba no 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 Decí que Naruto era respetuoso Si no sabés cómo le tiró la pelota en toda la cara Bueno, viendo de nuevo la soledad de Naruto El viejo le va a regalar ramen seguramente El viejo es buena onda Va a pagar con arandelas ¿Cómo es? Las monedas, había arandelas y un par de cosas más Pero el viejo es buena onda, capaz que le regalaba ramen ¡Oh, Sasuke! ¿Acá ya había pasado? No, no había pasado lo de los Uchiha ¡Oh, la música de Sasuke! ¿Esta vez aplicada a Naruto? Pobre Naruto, estaba bien solo Y cagados de hambre ¿Tienes el encargado de darle de comer a Naruto o no? Se nota que ni vigilancia tenía Bueno, al parecer va a ser todo de Naruto, chico, ¿no? Bueno, en el entrenamiento Siempre entrenó solo como un apartado Uy, ¿y eso quién es? Ah, el propio Naruto Siempre entrenando solo ahí Para superarse, ¿no? Para ser mejor quizás que en esos tiempos Me pegó un reparo ¿Qué era hongo? Sí, hongos ¿Alucinógenos no serán? Como lo de Super Mario Que lo comía y quedaba re loco ahí Hacía gigante y todo Un pez Se lo va a hacer ahí con un pez a la champiñón, ¿no? Sí Olvídate de tener hambre, entonces ¿Está caliente? ¡Oh! ¿Le apareció alguien de ahí? ¿Quién es un pez a la champiñón? ¿Qué? ¿El tercer Hokkaido, bro? ¿Qué hacía ahí? ¿Lo está vigilando a Naruto o qué? ¿Naruto no sabe que ese es el Hokkaido? ¿Hay quienes son en la panza de Naruto, no? ¡Nos vemos! Esta es la primera vez que Naruto está hablando con el tercer Hokkaido, ¿no? Así es, esta es la primera vez que Naruto está hablando con el tercer Hokkaido, ¿no? No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. ¿Hay quien le suena a la panza a Naruto o a Hawkeye? Iban a caer redondos, bueno, la nube pasando por la montaña Sigue en medio depre, ¿no? Una avispa Una abeja Hasta ahora Naruto no quería ser Hawkeye, nada Sí, me acuerdo que cuando defendía a Hinata Ya la música clásica de Naruto No, se tiró Sobre la ciudad Se suicidó prácticamente, boludo, ¿de qué onda? Hinata Ay, no, me está jodiendo Se divide la historia así, ¿no? ¿Aquí harán los primeros entrenamientos? Va, los entrenamientos Están enredando, boludo Está enredando, boludo Es Neshi, boludo Creí que era Hinata Como el cartel de ella es Hinata, creí que... O sea que se va a dividir entre la historia de Naruto chico y de Hinata chica, boludo Nada quebrar lo que yo pensé que iba a ser el episodio Qué lástima Su tercer cumpleaños A mí parecen como que tienen 7, 8 años, ¿no? Y tiene 3 años 4 sería Neshi Llegó el invierno No me acuerdo de la madre de Neshi, ¿eh? Quizás muere ahí, ¿o qué? Yuga Es kawaii, dice ¿Cuándo se le pone la marca en la frente a... A Neshi? ¿Cuándo se le pone la marca en la frente a Neshi? Uff, ¿este quién es? Neshi contra Hinata, ¿no? De pequeñitos Parecen dos Funko Pop peleando, ¿verdad? Esos son los dos hermanos, ¿no? Esos son los dos hermanos, ¿no? La vocecita de Hinata de niño, boludo, me encanta No sé si no Bueno, este Neshi del relleno es más agradable que Neshi original de esa época, me imagino. Ah, ya pasó un año, ¿no? Ya empezó a nevar de nuevo, así que ya le pegaron una vuelta al año. O sea que ahora tiene cuatro Hinata y Neshi cinco años. Esto suena muy aterrador ahora. ¡Funeral! ¡Uh! Ah, claro. Acá ya cuando se murió el padre de Neshi, ¿no? Que se sacrificó y todas esas cosas que ya vimos. Neshi Neshi. Así que ya, ¿bó? Así que, ¿a poco? Uy, este se va a congelar ahí en la nieve, ¿verdad? ¿Qué pasó? Parece un pingüinito. No, está huyendo y corriendo ahora, ¿eh? No se acordará el ending uno de Dragon Ball Z, ¿viste? Cuando va corriendo ahí. Goku o Gohan pequeñito y se cae. Ah, Naruto. El primer encuentro entre Naruto y Hinata. ¿Qué pasó? Ah, ya tenía las antiparras. Mirá como camina Naruto, bro. ¿Qué onda? ¿Qué le pasaba ahora? Parece que va paspado. ¿Dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? ¡Vamos! ¿La va a llevar nuevamente a la casa? Uh, cuando la vean caer en la casa a Naruto con Hinata, la van a castigar de por vida casi, ¿no? Por juntarse con Naruto. Yuga. Ah, la llevó hasta la casa, finalmente. Ah, ya, este grande elbow, ¿por qué piensas? No me piensan. No me piensan. No me piensan. Aquí no, no me piensan. ¿Qué? ¿Qué tal? Bueno, el primer encuentro de Naruto y Hinata Según el relleno Eso lo dice por el padre de Neji La cava pegó porque se fue de la casa Ahí ya se enamoró de Naruto La primera vez que lo vio Fue amor al primer encuentro, ¿no? Y así, oh, y este ending No, suena genial, ahora me encanta Y es muy de despedida, ¿no? Con ese Sayonara Empezó... Ah, ahí tenemos ya Naruto delante Empezó diciendo ahí tipo Sayonara, ¿no? Ahí tipo, chao, nos despedimos ya de lo que es Naruto, ¿no? Igual faltan acá 20 episodios, ¿no? Así que en estos 20 episodios puede cambiar 5 veces más el ending, ¿verdad? Tiene buen ritmo, ¿no? Y la que canta tiene una voz bastante agradable Va, Sasuke Sí, es muy de despedida, ¿verdad? Justo como tiene que ser un ending, ¿no? Me hace acordar al ending de Dragon Ball Super, ¿no? En unas partes Está bastante bien Así que bueno, ya tuvimos lo que es el capítulo de relleno entre Naruto y Hinata Que al final terminó siendo absolutamente nada A ver con lo que pensaba yo, la verdad Me esperaba algo totalmente diferente Me sorprendió Pero no era lo que esperaba Porque yo venía con otras expectativas Y bueno, al final terminó siendo Como un flashback de ellos dos Que encima ni siquiera es canónico Porque es un relleno Así que todo lo que está acá se lo puede tomar como si fuera un Naruto GT, ¿no? Así que todo esto pasó en el mundo de los rellenos Y no en el Naruto canon original No sé si será relleno canon Creo que no Creo que era encima 100% relleno Y si el capítulo que viene es así Pero de Sasuke y Sakura Creo que me lo voy a saltar Bueno, yo creí que era, no sé Después de la película que iba Que pasó, si es que se casaron O cosas así No que iba a ser cuando eran niños Así que si es el de Naruto Es el de Sasuke y Sakura Es así Creo que me lo voy a saltar definitivamente Y lo voy a ver en otro momento Porque encima los padres de Sakura Son relleno relleno Así que si aparecen los padres de Sakura Van a hacer algo completamente en relleno Y no sé si ver ahí lo que es un flashback Es completamente relleno No canónico, ¿no? Porque no suma nada prácticamente Lo veré ya en otro momento Después ya salta al 484 Que ahí empieza los canon canon Así que creo que después de este Me tiraré ya al 284 No sé, díganme ustedes en los comentarios Si valen la pena ver lo que es El relleno que viene No sé Yo por mi parte me lo saltearía Olímpicamente Si es que el relleno es exactamente igual a esto Los dos de niños Y cómo se fueron Los caminos para encontrarse en un momento Y enamorarse Quizás sea exactamente igual a este Solamente que de Sakura Y Sasuke, ¿no? Qué pasó cada uno Y esas cosas Así que bueno Del paso de Sakura Muchos no sabemos Así que por el lado de Sakura Quizás podría estar Bastante interesante Pero como digo yo Es relleno Es algo inventado Para sumar episodios Así que lo que pase Acá en el pasado de Sakura Será totalmente inventado ¿No? Así que creo que Tampoco aportaría nada Así que bueno No sé Ustedes díganme En los comentarios Que es los que hacemos ¿No? Así que Por mi parte Me tiraría ya El 284 Pero bueno Ustedes díganme Así que bueno Le dejo abajo en la descripción del video Lo que es El grupo de Facebook Si se quiere unir Para dejar ahí Sus memardis También le dejo el Instagram Para tirar ahí Algunos mensajitos Como algunos van tirando Y nos vemos recién En el próximo episodio Gente Un saludo Quizás puedas recordar Cuando este cielo lloró Son las lágrimas De ese dolor Que cuida tu senda Ese dolor Que sientes Será por siempre Tu fortaleza